En Zacualpan, los compromisos estatales se cumplen. Uno de ellos es la pavimentación de la carretera de Zacualpan hacia Tlachichilco, una carretera que por décadas los habitantes de esta región marginada solo habían recibido promesas de gobiernos en turno. Ahora todo ha cambiado. Gobierno del Estado cumple su promesa de pavimentación carretera, señala Karina Lugo Barrón, alcaldesa de Zacualpan. Como es la segunda etapa de la carretera Zacualpan-Tlachichilco, en la primera etapa pues fueron 10 kilómetros de concreto hidráulico y ahora son 6.5 kilómetros, en donde es un circuito que tuvimos las pláticas con el gobernador y tuvimos el honor de que iniciara nuestro municipio y hoy la segunda etapa se ve plasmada. Ya concluimos con nuestro municipio, son 4 kilómetros del municipio de Zacualpan y 2.5, 2 más o menos, ya del municipio de Tlachichilco. Las acciones valen más que mil palabras, agregó la municipio de Zacualpense. Creo que a veces las palabras sobran cuando las acciones ahí están. Siempre reconozco y agradezco infinitamente el trabajo del señor gobernador, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, al igual que todos sus colaboradores y secretarios, ya que sin ellos muchos de los logros no se hubieran plasmado en nuestro municipio. Por último, dijo que la pavimentación carretera beneficia a la zona de la Huasteca Baja y de la Sierra, porque ahora es una realidad y que gracias al gobierno del estado, se hace justicia social a los municipios de la Sierra. Juan Vadillo, RTV Noticias, Corresponsalía, Guayacocodla.